Hoy hemos vivido nuestro primer día en el desierto de los niños. Hemos amanecido en Tánger. Por la mañana ha hecho un briefing, la verdad que muy emotivo Nacho y Ana, y nos ha presentado a toda la organización, a todos los equipos. Después del briefing hemos cogido las maletas y nos hemos montado los coches, que había muchísimas cosas por todos lados, y nos hemos ido hasta Chefchacuén, que es un pueblo muy típico de aquí, súper bonito. Nos hemos reunido allí con más gente, del desierto de los niños, y hemos conocido a otros participantes, y la verdad que lo hemos pasado súper bien. Después de Chefchacuén hemos viajado hacia Mecnes, y lo que más nos ha llamado la atención es que te esperas un paisaje lleno de dunas, desierto, y no es nada de eso, es todo verde, ha sido una apuesta de sol súper bonita, es todo lleno de campos, de sembrados, y eso nos ha impasado mucho. Mañana continuaremos nuestro viaje hacia el sur de Marruecos, donde tenemos muchas ganas de empezar con las revisiones.